¿Cuáles son las condiciones que ha puesto Estados Unidos para poder dar ayuda a los países Honduras, El Salvador y Guatemala? Mira, es sumamente curioso que por un lado manejan el discurso de que quieren ayudar al desarrollo del país, quieren ayudar a la seguridad, etc. Eso tienen décadas de estarlo haciendo a través de la agencia USAIDRO. Te leo rápido lo que dice el condicionamiento, requisitos, combatiendo la corrupción y la impunidad, incluyendo investigación y persecución de judiciales de gobierno, personal militar y policías presuntamente corruptos, implementación de reformas políticas y programas para fortalecer el Estado de Derecho, incluyendo la transparencia. Bueno, esto ya se venía diciendo, protegiendo los derechos de los defensores de derechos humanos, ahí meten sindicalistas, periodistas, grupos de la sociedad civil, proporcionando seguridad y aplicación de ley efectiva entre cuatro, te he leído cuatro de nueve, que están condicionando. Mira, me gustaría que de verdad pongámosle mucha atención a esto. Estados Unidos a través de los años, a través de USAID, nos ha venido a decir que nos va a ayudar a combatir la migración, la delincuencia, nos va a ayudar a desarrollarnos. Y cada embajador que viene y nos dice, bueno, somos pueblos hermanos, les vamos a ayudar, aquí tenga un filtro de agua. Eso es lo que llevan a las zonas urbanas. Pero, viene el encargado especial de Estados Unidos, bajo el gobierno del presidente Bukele, después de que pasaron las elecciones libres y democráticas, reconocidas hasta por la oposición, donde nuevas ideas obtiene mayoría, y luego envían, mandan a su enviado especial, y viene el enviado especial y dice, bueno, ya nos vamos a ayudar en la parte de seguridad y eso se lo vamos a dar a las organizaciones de la sociedad civil, a la oposición de la sociedad civil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le quitan el dinero a la seguridad y se la dan a la oposición, que está en contra de la seguridad del país. Entonces, dicen que nos quieren ayudar, pero le dan esa información, le dan esos dineros, le dan esos fondos a la oposición, que ataca al gobierno, que está combatiendo la delincuencia. Entonces, no están combatiendo la delincuencia, sino que lo que están haciendo es que le dan el dinero para que combatan al gobierno. Las medidas que vos estás leyendo son para combatir más al gobierno. Las medidas son para ayudar al país o para combatir al gobierno. Vos mismo las has leído. No, es que tienen que judicializar a sus mismos funcionarios, a la misma policía, a los mismos militares, y a todos los que estén involucrados en cualquier acto de corrupción. ¿Están ayudando al país o están atacando al gobierno? ¿De verdad que se están favoreciendo? Le dieron dinero, le dieron fondos que eran para la seguridad de los salvadoreños a las instituciones que hoy atacan al gobierno. O un gobierno que está atacando a la delincuencia. Entonces, parecería que si le quitan los fondos al combate de la delincuencia, dejamos que la delincuencia crezca. O sea, por eso ya no nos metemos nosotros como Estados Unidos. Ya el dinero que hoy vamos a ocupar para combatir la delincuencia y que los salvadoreños estén seguros, no, ese démenlo. Y se lo vamos a dar a estas instituciones, que son instituciones que hoy atacan al gobierno. Entonces tenés ese discurso de que queremos ayudar al pueblo salvadoreño, pero ese gobierno que está ahorita no nos gusta. Eso es lo que te dicen, con sus acciones. ¿Tanto doble moral crees tú? Totalmente, no un poco, o sea, total, completo. Porque las acciones son las que hablan. No el discurso que nos vengan a dar, como el último encargado de negocios que vino a leer el discurso que le habían dado, que ni lo podía leer. O sea, a Chávez lo leía y sí, queremos el régimen de excepción, no, cómo, cómo, no puede durar mucho y etcétera, y que no sé qué. Y no puede ser permanente. No, es que no va a ser permanente. Va a ser hasta que podamos acabar con el mal que ellos mismos nos enviaron. Así que, pues, no es que sea un poco doble moral, sino que completamente. Mira, hablando de Estados Unidos, había una nebulosa ahí, una especie de bandera de... de una serie de opinólogos de oposición respecto a las extradiciones de pandilleros. Ayer, a solicitud del fiscal general de la República, la Corte Plena decidió dar luz verde para la extradición del pandillero de la MS, Manicomio. Sí, que era el que estaban prácticamente todos queriendo que se extraditara. Pero había un discurso respecto a que era el gobierno el que no quería que se fueran. Sí, claro. ¿Cómo queda entonces ahora eso? Mira, lo que pasa es que hay muchas razones y estamos hablando... O sea, este punto acá no es una cuestión de moralidad, precisamente. No es ese el punto central. Es parte de la moralidad, obviamente, pero no es el punto central. El punto central es la geopolítica que se da en este momento. El hecho de que El Salvador es soberano. Nosotros no vamos a hacer lo que ellos dicen, solo porque ellos quieren. Y cuando un país pide extradición es porque el país quiere que esta persona cumpla condena por los delitos que cometió en aquel país. Pero eso no implica que no va a pagar la condena acá en El Salvador. Porque aquí tiene que pagar también por sus delitos. No es que, bueno, hoy te lo voy a dar y allá va a cumplir condena. ¿Y qué pasó con la condena de acá? Debes cumplir la condena de acá y luego te vas a cumplir condena de otro lado. Que es donde te están requiriendo. Entonces hay un orden en las cosas, pues, ¿verdad? Pero lo que han querido hacer es ocuparlo de bandera para poder atacar al gobierno. Mira, ha habido gente que... Yo he platicado con todo mundo respecto al tema. Gente humilde, gente que tiene su puesto en el mercado, algunas personas que tienen su tortillería. Y a mí me gusta escuchar porque hay mucha sabiduría en la gente. Claro, por supuesto. Hasta aquel que, bueno, tiene un PhD, vea, en la universidad, un doctorado y todo lo más. Curiosamente la gente más humilde, mire, me dice, pero ¿y qué ese muchacho? ¿Qué esos muchachos están pidiendo que no estuvieron en Estados Unidos? Sí. Y para qué los mandaron para acá, pues. A que nos vinieran a aterrorizar, a que nos vinieran aquí a matar a la gente. Y hoy quieren que se los... O sea, que nos entienden. Fíjate bien la sabiduría popular. Entonces termina la gente concluyendo de que lo que quieren es utilizar a estos pandilleros. Digo, ayer mismo me llamaba alguien de los Estados Unidos y me decía, no, mire, Natán, usted me dice mañana que va a atender a José Valdés, pregúntele eso, porque a mí me parece que los quieren usar para ofrecerles tratos, para bajarles la pena, pero que acusen al gobierno de algo. Y eso es lo que, ante Dios te lo digo, alguien me llamó ayer de Houston para decirme eso. ¿Qué opinas de eso? No, y es totalmente válido. Especialmente, todos sabemos cómo se ha operado históricamente Estados Unidos. Lastimosamente, pues han cometido demasiados errores a través de la historia, demasiados errores. Y casualmente vos puedes comparar cómo acabó el Imperio Romano. Sí. Y sabías que uno de los principales problemas que tuvo el Imperio Romano era problemas en sus fronteras. No las podían defender. ¿Es tan grande ya? ¿Habían conquistado tanto? Sí, sí, pero aún así tuvieron control. Claro. Lo que pasa es que, o sea, hubo una época en que los Césars los hacían y los deshacían porque le habían dado demasiada fuerza al área militar. Entonces eran ellos quienes tomaban las verdaderas decisiones. Hubieron un César que únicamente pasaron porque, pues, tenían que beneficiar a la clase dominante en ese momento. Estados Unidos está pasando por muchas situaciones y es que todo imperio acaba. O sea, eso es... Y toman medidas más desesperadas. Como esta incluso. Podría ser. El ejemplo que está poniendo El Salvador con el Bitcoin es un ejemplo peligroso. O sea, el punto acá no es si el Bitcoin lo puedes utilizar para comprar dos pupuses. Si no es lo que vas a significar dentro de algunos años, no solo para la economía de El Salvador, sino que para las economías alrededor del mundo. Lo mismo pasó con Internet. Entonces, el ejemplo que está poniendo El Salvador es sumamente peligroso para la hegemonía monetaria que tiene Estados Unidos en este momento. Entonces pueden recurrir absolutamente a cualquier cosa. Incluso esa que tú mismo mencionas. ¿Qué? Te mencionaba esta persona que te llamó. Y de verdad que es una situación completamente válida. Y más allá de eso, hasta pueden estar preparando muchísimas otras cosas, pero que pues los salvadoreños estoy seguro que están dispuestos a trabajar y luchar por el país que tanto queremos.